Dijo Sócrates, la ignorancia es la raíz de todos los males, esta frase del filósofo griego Sócrates sugiere que la falta de conocimiento y comprensión es la fuente de la confusión, la injusticia y el sufrimiento en el mundo. Conócete a ti mismo, Sócrates, esta frase significa que uno debe conocer sus fortalezas y debilidades, para poder alcanzar su verdadero potencial y vivir una vida plena.